Bienvenidos a La Voz Municipal. La Secretaria Municipal de Salud, SACSI, del Gobierno Municipal, Mabel Morales, en horas de la mañana se reunió con miembros del SEDES Tarija, los directores de los diferentes servicios médicos y demás profesionales de salud, para coordinar el traslado de algunas prestaciones médicas del Hospital Rubén Zelaya a otros ambientes hasta que se termine de remodelar este nosocomio. Por motivos de la lluvia, que ha sido a partir del 24 de diciembre, entonces se han tomado medidas y dentro de esas ha sido poder traer una parte del Rubén Zelaya a los ambientes del Hospital Antiguo, Hospital Viejo y Hospital Homológico, como la parte técnica y operativa en este caso, definir qué consultorios de los que están en el hospital y en el hospital homológico sean necesarios, por decirlo así, tener que replegarlos nuevamente para allá. En la reunión también ha participado el arquitecto encargado que está de la supervisión de esta obra. Para poder continuar con el trabajo se necesita desocupar ciertos ambientes. Se estima más o menos que hasta mayo se pueda concluir con toda esa situación. Entonces, por parte de la Secretaría y del municipio, las medidas que se toman es garantizar que a la empresa no le falte nada, por decirlo así, y que puedan ellos continuar con la obra sin tener ninguna interrupción. El señor alcalde, la secretaria de Salud lo tienen bien claro y esto se tiene que hacer, la empresa tiene que cumplir, debe de cumplir, para que podamos nosotros dar una mejor atención. Se ha dejado bien en claro en la reunión donde han estado las principales autoridades en salud. Y bueno, solamente es podernos adecuar un poquito y poder darle la atención a la población y pedirles un poco de paciencia que podamos nosotros darnos opción a que también nos adecuemos a esta situación y que podamos hacer para el bien de la población. Desde el primero de diciembre de la gestión pasada, se desarrolla en el Hospital Rubén Zelaya, Centro de Salud San Pedro, Centro Obstalmológico y Centro de Salud San José de Positos, la campaña de detección precoz del cáncer de colon. Esta actividad, que lleva un significativo avance, culminará el 15 de enero del año en curso. La responsable de prevención de la Secretaría de Salud, Sapsi, invitó a las personas mayores de 45 años a que asistan a los puntos autorizados. Continúa la campaña de detección precoz del cáncer de colon a través de la detección de sangre oculta en las heces fecales, tanto en el hospital como en el Centro San Pedro, de lunes a viernes. Este horario es a partir de las 8 de la mañana durante horario de oficina, es decir, hasta las 12 y desde 2 de la tarde a 4 de la tarde. Las personas que quieran participar de la campaña pueden apersonarse. Tenemos hasta el 15 de este mes para poder participar de esta campaña. Y lo importante, las personas que tengan un resultado positivo van a ser derivados a un equipo multidisciplinario que va a ser el que va a realizar los análisis correspondientes para confirmar este resultado o para descartar definitivamente. Ahora la alcaldía, el gobierno municipal a través del alcalde municipal está propiciando esta campaña y está brindando a la población para que pueda tener la oportunidad de hacerse el estudio de forma gratuita. El gobierno municipal realiza importante entrega de maquinaria en las comunidades Buenayén. Y gracias a Dios hoy estamos viendo la máquina aquí para poder empezar a trabajar en las diferentes comunidades, viendo, digamos, pensando en lo que es la cosecha de agua, para hacer unas represas, construcciones de nuevas, construcciones de represas nuevas en las comunidades Buenayén, aquí en la primera sección. Bueno, son 41 comunidades que se van a beneficiar de cada comunidad, es 10 horas de máquina oruga para hacer, digamos, una construcción de represas, o también se puede hacer un desbarre a aquellos que tienen ya represas comunitarias. Aquellos que no tienen, va a ser nueva, digamos, una nueva construcción de represas para recibir agua y pensar en los animalitos menores que tenemos. Yo creo que también agradecer también la buena voluntad de nuestra autoridad, como, digamos, gobierno autónomo que es el doctor Ramiro Vallejos. Hemos conocido parte de sus necesidades, ¿no? Estamos aportando con granito de arena acá un pedido que ya hicieron en el año 2015, a finales, bueno, tenemos 60 horas de máquina. Vamos a trabajar en asesoramiento agropecuario, ganadero, para que podamos mejorar la calidad de vida, ¿no? Nos han pedido que hagamos una pequeña planchada donde piensan construir algunas cabañas, algunas viviendas, entonces, pero es casi 99% se podría decir que es para desbarre y mejoramiento de sus envases de agua que tienen. Usted se ha informado en La Voz Municipal. Por su atención dispensada, muchísimas gracias.